Sábado por la mañana me levanto ya entonces Tengo la adrenalina de la noche Voy a casa de Antonio querido por la mañana Esto que te estoy diciendo me lo digo mi mamá Levántate Niño por la mañana Toda la noche parrillo y pavá Vaya fin de semana Levántate Niño por la mañana Toda la noche parrillo y pavá Vaya fin de semana Me di una hora para abrir la puerta Cuando ya al fin lo consigo Me encuentro mi mamá y le dice Vaya hora vení Cuando el sol pega y en mi ventana Me diría al cuarto baño La cabeza me da vuelta Ya no estoy contando Levántate Niño por la mañana Toda la noche parrillo y pavá Vaya fin de semana Levántate Niño por la mañana Toda la noche parrillo y pavá Vaya fin de semana Así no puedo seguir Con esta lucha que llevo Salgo de casa el viernes Y si eso no regrese el sombrón Mi madre me va a echar de casa Porque dragón el carajo Siempre llego de madrugada Y no busco trabajo Levántate Niño por la mañana Toda la noche parrillo y pavá Vaya fin de semana Levántate Levantate 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 Niño por la mañana Toda la noche parrillo y pavá Vaya fin de semana Levántate Niño por la mañana Toda la noche pa' arriba y pa' baja Vaya semana, levántate Toda la noche pa' arriba y pa' baja Y no por la mañana, toda la noche pa' arriba y pa' bajar Y no por la mañana, toda la noche pa' arriba y pa' bajar